Ahí está girando. ¿Usted es don Luis Muñoz? Sí, señor. ¿Y muchos años que se dedica al oro? De 11 años. ¿11 años? Sí. ¿Y ha encontrado buenas cantidades? No, como nunca, como tanto, porque a mí me pagaba el patrón que le trabajaba yo, y por las mías también la lavaba varias veces. ¿Y aquí en las palizadas se encuentra oro bonito? Bonito. ¿Pepitas de cuánto? Sí, aquí hasta los 15 gramos. Se han encontrado varias veces. ¿Con 15 gramos ya se alcanza a hacer un anillo, no? Sí, pues. ¿Usted me contaba que quien le compraba el oro era un dentista de Guarañé antiguamente? De Guarañé, sí. ¿Y le pagaba bien? Bueno, esos años era plata. Qué bien, ¿eh? Muchas gracias, don Luis. Ya. Oiga, nosotros tenemos una radio. Ya. A ver si mando un saludo. Ya. La radio es calquín.com. Ya. A ver, mande un saludo a la radio calquín.com. Ya. Dígame. Ah, si quiero dedicarme a alguna persona. A la radio, sí. ¿A la radio nomás? Sí. A los que escuchan la radio calquín.com. A ellos dígale. Ya, como que refiriéndome en que yo he lavado, he sido minero viejo, digamos. Sí. Yo en mis años la ve mucho, pues, señores. Desde 11 años la ve continuamente, con patrones, solo, por las mías, en varias oportunidades. Y encontraba, pues, me gustaba salir de continuamente. Más, si me convían, voy al techo. ¿Como hoy día? Como hoy día, oportunamente, el caballero amigo me convidó y aquí estoy, en el campo de batalla. Y eso que está lloviendo, ¿no es cierto? Y eso que está lloviendo. Muchas gracias, pues, don Luis. Ya. Para la próxima le traeremos una cajita, por lo menos. Ya, no, perfecto. Ya. Gracias. Más nos lo caerá. Gracias. Gracias.